¡Hola chicos! Hoy vamos a hacer unos panellets. Son unos dulces tradicionales para las fechas de todos los santos. Por aquí os dejo los ingredientes. Es un postre a base de almendra. La almendra está molida o picada. Es almendra cruda. Le añadimos el azúcar y le vamos a añadir un huevo. Por lo general es la misma cantidad de almendra que de azúcar. Yo he puesto 250 gramos de almendra molida y 250 gramos de azúcar. Mezclamos un huevo y lo vamos a añadir. Con todo esto vamos a formar una masa que normalmente se llama mazapán. Pero vamos que es un mazapán exclusivo para los panellets. Luego ya veis que tengo aparte unos piñones o las almendras y unas guindas o cerezas en almíbar. Con esto ya vamos a ponerlo de decoración pero decoración que se come, por supuesto. Bueno mirad, esto vamos a hacer una mezcla que veis que es muy pringosa, muy pringosa. Pero se trata de unir perfectamente los tres ingredientes que tenemos en el bol. Esto nos va a llevar, nada, un ratito hasta que tengamos todo mezclado y se nos despegue de los dedos. En ocasiones puede que necesitáramos un poquito más de almendra molida, pero con esta cantidad a mí me ha salido bien y simplemente lo que tenemos que hacer es luego dejarlo reposar en el frigorífico y nos van a salir perfectos. Bueno, ya veis que parece que no se nos va a despegar de los dedos, es muy pringoso, muy pringoso. Una vez que ya lo hemos mezclado todo, lo mejor es dejarlo que repose un ratito, porque es la única forma de que se nos despegue de los dedos. Veis, ya se va despegando de los dedos y ahora lo que vamos a hacer es pasarlo, puede ser un papel vegetal o, como en este caso yo he puesto, un papel film. Lo voy a poner entre los dos papeles film y con un rodillo lo voy a estirar, con el motivo de que se alise completamente la masa y se quede todo muy bien mezclado, porque así nos saldrá mucho más fino después a la hora de comer. Nada, esto es un momentito, lo podemos hacer con la mano o con el rodillo, simplemente es para mezclar bien todos los ingredientes y que se alise la masa. Le haremos unas cuantas pasaditas hasta que notemos que está todo muy integrado y se nos ha quedado más lisa la masa. ¿Forma de guardarlo en el frigorífico? Pues mira, podemos hacer una bola, un rodillo, un cuadrado, esto ya da igual porque luego ya depende de las formas que queramos hacer. Bueno, yo lo he puesto así, un poco así cuadradito y lo he reservado en el frigorífico. ¿Cuánto tiempo? Una hora, dos horas, de un día para otro. Ya lo tenemos frío, frío, entonces lo que hacemos es que tendremos que tener el horno muy caliente. Bueno, ya veis, he hecho un cilindro o dos cilindros y ahora un poco por coger la medida que sea bastante igual. Ahora ya podemos hacer bolitas, podemos hacer figuritas o lo que queramos. Yo lo he hecho así porque me ha parecido muy fácil y más sencillo. Se hace una bolita, se aplasta y con el dedo hacemos pues un hundido hacia adentro para poner nuestra decoración. Los podemos hacer todos iguales o con distintas decoraciones. Bueno, esta masa es de las más tradicionales. luego también hay gente que le añade patata cocida por abaratar un poquito la masa porque al añadir patata pues igual se quita cantidad de almendra molida con lo cual abarataría nuestra mezcla. Bueno, pues yo en una le pongo almendrita cruda y en otra les he puesto la guinda. Y luego ya hacemos las bolitas para hacer las empiñonadas que si os gusta, pues si no, no las hagáis. Esto ahora se harán bolitas y ya lo vais a ver ahora. Procuraremos hacer las bolitas pues de lo más parecidas posibles de tamaño, unas con otras y así al hornear pues se harán a la vez. Veis simplemente hundiendo un poquito para adentro y ahora estas pues les vamos a poner la guinda. Media guinda es suficiente. Las podéis poner también hay guindas verdes. Yo hoy solo tenía guinda roja. Bueno, ahora sabéis que los panellés se hacen de muchas clases pero bueno, hoy un poco con lo tradicional. Ahora vamos a poner alguna yema de huevo que también puede ser clara. No me ha terminado mucho de gustar a mí lo de la yema para pegar los piñones. Así que podéis probar con la clara de huevo que puede que quede mejor. Vamos a pasar las bolitas en el bol con los piñones y la yema de huevo para que se queden pegadas. Pero sí que os recomiendo que las dejéis escurrir para que el huevo escurra lo más posible y no se nos quede en el fondo de la placa de hornear. A veces es difícil pegar un poquito los piñones. Pero bueno, esto es una forma así un poco más brusca de hacerlo. Me imagino que pincelando un poquito la bolita de mazapán con la clara de huevo o la yema le pegamos también los piñones para que no tenga exceso ni de yema ni de clara. Esto ya va dependiendo de cuánta cantidad queramos hacer pues tendremos que ir añadiendo más yema en este caso y más piñones. Y una vez que ya los tenemos todos preparados en nuestra bandejita vamos a ir al horno. El horno muy caliente, muy caliente. Lo vamos a poner entre 220 y 240 grados centígrados, calor arriba y abajo y como las galletas 10-12 minutos de horneado cuando veamos que están doraditas a nuestro gusto pues lo vamos a sacar y vamos a dejar enfriar. Una vez que estén fríos pues ya los podemos pasar a nuestra bandeja favorita y listos para comer. Espero que os haya gustado, dedito arriba. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima receta. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.